Ayer te vi solita, esa carita bonita, y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté, y hace más de un mes, te dejaste con el bobaque Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeans y tú como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo, un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja, esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita, esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el babacal Que de puta gana tengo de besarte, besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Lola Mano arriba a las mujeres que vinieron este día Pa' tomar la batería en esta fiesta De una vez al año no hace daño Con esto se llama fiesta Toma el parandulero, toma el parandulera Saca, saca la cartera Apúrate que si no monta te queda Saca, saca la cartera Oye que parte, te parte, te parte, te entera Saca, saca la cartera Esto se baila obligado Y hace por muertes pa' afuera Mi nombre es mega Paturando money loco porque te cae Es que todo usted está más atrás que la ampalla La viven comentándote si mi música suena Que si me visto bien, que si la pongo buena Lo mismo es China, lo mismo es Miami Es que mi música calienta todos los paris Así que dale mami no te pares Que tú andas soltera y andamos iguales Toma el parandulero, toma el parandulera Saca, saca la cartera Apúrate que si no monta te queda Saca, saca la cartera Oye que parte, te parte, te parte, te entera Saca, saca la cartera Esto se baila obligado Y hace por muertes pa' afuera Sube lo que parta Pa' que reparta El money es lo que hace falta Yo quiero gastármela En esta descarga El money es lo que hace falta Sube lo que parta Pa' que reparta El money es lo que hace falta Yo quiero gastármela En esta descarga Dale que se formó la fiesta Y todas las loquitas me han revueltas Andalas que a nieve con las cenicientas Sabota Cuando el DJ sube la nota Mira que la pista se explota Caliéntate Dale mami busco más adictas Pa' que relajes la pista Que conmigo te vuelves loca Y en la cara se te nota Que a ti te gusta lo valetita Como hay parandulero Como hay parandulera Saca, saca la cartera Apúrate Que si no monta te queda Saca, saca la cartera Oye que parte, te parte, te parte, te entera Saca, saca la cartera Esto se baila obligado Y hace por muertes pa' afuera Sube lo que parta Pa' que reparta El money es lo que hace falta Yo quiero gastármela En esta descarga El money es lo que hace falta Tuve lo que falta Pa' que reparta El money es lo que hace falta Yo quiero gastármela En esta descarga Te subiste muy alto Y no usaste el paracaídas Chamaco, el piso no perdona Ustedes somos unos suicidas Se te acabó la gasolina Deja que la tortuga Deja que la tortuga te coja Deja que te coja Por envidiosa Por envidiosa Te quedo una patacoja Sube, 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 sube Deja que la tortuga te coja Deja que te coja Por envidiosa Por envidiosa Te volviste una infladora Esto es otra dimensión El N.R.K. con el Mea Esta talla si se pega Dale camino a lo que suena Mira Llegamos Los que te van a pagar Ose Braille Y el rum en la máquina Los que más suenan en el caimán Dale, vamos a subir Deja que la tortuga te coja Deja que te coja Por envidiosa Por envidiosa Te quedo una patacoja Sube, 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 sube Deja que la tortuga te coja Deja que te coja Por envidiosa Por envidiosa Te volviste una infladora Rubén todo lloradera Y mucho menos bailecito Esto es música, música, música Todos ustedes suenan igualito Esto es reggaetón Pero no lo es rey Oso yo que es la exclusiva